Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saco adentra y se da un trago para olvidar que el día tan flojo y no hay cliente pa' trabar un carro pasa muy despacito por la avenida no tiene marca pero todos saben que es policía Pedro Navaja, la mano siempre dentro de la mano mira y sonríe y el cliente de oro vuelve a brillar mientras camina la envía Margarito saca un revolte esa mujer iba a guardarlo y el cliente de la pared no es proche un treinta y otro el dinero es un teléfono especial que la encima pa' que lo libre de todo mal y Pedro Navaja, puñal en mano, le echó encima el cliente de oro y la pared no es proche con toda la avenida y son fácil mientras reía y puñal en día sin compasión cuando de pronto son un disparo como un cañón cuando de pronto son un disparo como un cañón cuando de pronto son un disparo como un cañón cuando de pronto son un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la sierra mientras veía esa mujer que le revuelve de mano y revuelve herida a él le decía yo que pensaba, hoy no existía, que no es para pero Pedro Navaja, no es campeón, no está de nada